Continuamos con el ejemplo de multitexturado, partimos del fichero A.Blend que creamos en la parte anterior del vídeo. Todas las texturas que necesitáis están en el zip que acompaña al mismo. Entramos en modo edición, con todo seleccionado y damos al menú Specials, tecla W y elegimos Subdividir suave. F6 para que salgan las opciones e incremento el número de cortes a 3. En los nuevos vértices que crea esta subdivisión se sitúa la textura correctamente, basándose en las coordenadas de los vértices anteriores. Lo mismo pasaría si hubiera usado el modificador de superficies de subdivisión. Salgo de modo edición. En el panel lateral de herramientas, tecla T, primera pestaña, activo sombreado suave para todo el objeto. Voy a añadir una segunda textura para hacer que solo una parte de la superficie parezca pulimentada. Tenemos en nuestra carpeta de trabajo esta imagen. Amascara.jpg, generada a partir de acolor.jpg, de forma que es blanca en todos sitios salvo donde está la letra A y en los puntitos que la rodean. Voy a utilizarla para hacer que solo tenga reflejos la parte malva, el fondo de la textura, sobre el objeto. Me voy a la pestaña de materiales y luego la de texturas como siempre. Pulso en la segunda ranura de texturas para seleccionarla y luego pulso el botón New. Llamo a la nueva textura Text Brillo. Elijo el tipo imagen o película. Cargo la imagen a máscara.jpg y la meto en el archivo pulsando el icono. Me voy a Mapping y selecciono en coordenadas UV y el mapa previo. Como pasó en el ejemplo anterior, la textura por defecto modula el color difuso tapando la anterior. Voy al panel Influencia abajo. Desactivo Color bajo Diffuse y activo Color bajo Specular. No se ve mucho cambio. Para aumentar el efecto, me voy a la pestaña Material y en Specular subo Intensity al máximo, 1. Para ver bien el efecto, vamos a hacer que se mueva este objeto. Lo desplazo en Z. Por ejemplo, G, Z, 4, Intro, 4 unidades. Cambio el motor a Blender Gain y en la pestaña Física declaro el objeto sólido rígido, Rigid Body. Bajo a Collision Bounds y establezco que tenga geometría de colisión y que el tipo de dicha geometría de colisión sea Convex Hull, envoltura conversa. Roto un poco el cuerpo en la ventana 3D, tecla R, mover ratón, Intro y lo dejo caer. P. Se puede observar que solo brilla la superficie donde es de color malva. No brilla ni la letra ni las zonas con puntitos. Escape. Giro un poco la vista y vuelvo a lanzar el Game Engine P. Escape. Guardo el fichero tal cual como a.blend. Si me voy a la parte superior de la pestaña de texturas, junto al nombre de cada una tengo la posibilidad de desactivarla. Por ejemplo, si desactivo la de arriba, solo se ve el efecto de la otra. La vuelvo a activar. Lo mismo ocurriría si desactivo la de abajo. Solo se ve el efecto de la de arriba. Las dejo las dos activas al final. Hay muchos más tipos de influencia y efectos conseguibles mezclándolas con distintas texturas. Veremos alguno más adelante. En particular son muy interesantes los mapas de desplazamiento y los de entorno. Gracias.